A los anuncios para no dañar a los especiales, porque los especiales están bien límites. Este martes vamos a estar en la oración y el estudio bíblico y también con la iglesia infantil. El miércoles hay ensayo de la alabanza y la adoración con la señorita Adriana Huiza. El jueves tenemos servicio de qué? ¡Jóvenes! Un joven ahí en la casa del Señor. ¿Dónde están todos los jóvenes? No los veo. ¡Pónganse de pie a los jóvenes! ¡Todos los jóvenes, pónganse de pie! ¿El jueves es servicio de qué? ¡Jóvenes! Ándale, puede salir un poquito más la voz. Están desganados. Permite el Señor, Gloria a Jesús, que tengamos un servicio lindo. El programa está sujeto a cambio. Gloria a Jesús, pero hasta ahora el devocional lo dirige la hermana Adriana Huiza y predica el hermano Martín González. Amén. Ya les dije yo que el programa está sujeto a cambio. El sábado a las 5 de la tarde hay algo muy especial y voy a esperar. No sé si los que se van a casar o la mamá, no sé quién va a pasar, pero alguien va a pasar. Gloria a Jesús. Amén. Para dar un anuncio. Gloria a Jesús. Y esta es una invitación. Gloria a Dios. Aleluya. Señores, bendiga hermanos. Amén. En esta mañana queremos hacerles la invitación muy cordial, muy amablemente. Nos vamos a sentir privilegiados de que el sábado nos acompañen primeramente a las 5 de la tarde en este lugar para la unión de nuestros hijos, Evelyn y David, que van a recibir la división de parte del señor y hermanos. Se casaron en julio por el civil y queremos hacerles partícipes para que nos acompañen. Y enseguida, pues, en la calle 13418 Zacatán, la casa de sus servidores y suya de ustedes, ahí están muy atentamente invitados para una pequeña comida. El señor les bendiga, mis hermanos, y todo el sábado, digo, para todo el sábado, todos los pasos conducen a Estrella de Jacó y a la casa de la familia de La Hoya. Amén. Amén. Y la vamos a pasar y voy a esperar que se pongan de pie los novios. Gloria a Jesús. Amén. Así, pues, esa es la pareja que se va a casar el sábado. Estamos todos, toda la congregación está invitada. Gloria a Jesús. Y después también a la recepción. Hay comida para todo el mundo. Amén. Gloria a Jesús. Que ni votándola se acaban. Voy a sentarse. Gloria al señor. Le dije al hermano, amén. ¿Cómo le decimos a la familia González? Amén. Según el hermano González, gloria a Dios, mi hermana de La Hoya, le decía yo al hermano René, tiene que buscar cómo echarle mucha agua al menudo, tiene que echarle mucha agua al puley, porque vamos toda la familia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es el sábado a las 5 de la tarde. Va a ser la ceremonia aquí en Estrella de Jacó. Y el domingo a las 9 y media de la mañana a la Escuela Dominical, a las 11, el servicio evangelístico, donde va a estar predicando nuestro pastor. Acuérdense que los miércoles, jueves y viernes a las 5, tenemos oración por la mañana, hermano. Amén. Así que vamos a seguir. Gloria a Jesús. Ya con el favor de Dios, pues yo pienso bajar. Gloria a Dios para esta semana. Gloria a Jesús. Y acompañar a los hermanos que están orando. Amén. Así que pueden presentar su petición de oración, que nosotros vamos a orar por usted. Recuerde que conversar con Dios debe ser la llave de cada mañana y el candado de cada noche. La llave de la mañana y el candado de la noche. Gloria a Jesús. Amén. Y como yo digo, ¿verdad? Dios es demasiado bueno. Y tratar de sacar un poquito de tiempo cada día, de tanto tiempo que Dios nos da, debemos de sacar un tiempo para conversar con nuestro amado Salvador y sobre todo escudriñar su maravillosa palabra, hermano. Porque es pan y es refrigerio a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Y así pues, este, voy a esperar que el hermano de la olla, Aarón de la olla pase. Gloria a Jesús. Él nos va a deslantar con una alabanza en esta mañana. Y después de él, pues, él va a entregar, pues, los caballeros van a hacer algo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga un más. Amén. Hoy en esta preciosa mañana, sí, porque todavía falta poquito para que sea mediodía, quiero dar gracias al Señor por permitirme un día más de vida, por la salvación de mi alma y el perdón de mis tantos pecados. Pero en especial quiero darle gracias a Dios por, por el pastor que puso en mi camino, al pastor Enrique Berríos, que ya una semana y tres días después, yo creo, de su cumpleaños, este, queríamos darle un pequeño homenaje, un pequeño agradecimiento, porque nos pudimos dar cuenta cuando él estuvo fuera, que cuando el pastor está fuera, wow, a pesar de que hay fuertes líderes y fuertes cabezas dentro de la casa, pero sabemos de que nuestro pastor hace falta también. Y antes quiero que, Arianna, pásale un cuadro, por favor. Antes de entonar unas alabanzas que, yo sé que son las, de las consentidas del pastor, quiero leerle un pequeño pensamiento. A ver, pastor, púntame, pastor. Y dice así, Nicaragüense de nacimiento, ciudadano americano ahora es, tiene un poco de puertorriqueño, ah, y de mexicano también, hombre valiente y esforzado, hombre con carácter y visión, así describo a mi pastor Enrique Berríos, un gran hombre de valor. Dios lo trajo a nuestras vidas para ayudarnos a caminar, no de patitas a la calle, sino a una ciudad celestial. Gracias le damos a Dios por su vida, gracias le damos porque él lo escogió, para que sea de la iglesia estrella de Jacob, él sea nuestro pastor. Gracias, señor Rodrigo. Y también quiero hacer una pregunta para que mi hermano, el líder de caballeros, el hermano Martín González, le damos una pequeña entrega y unas palabras también. Le bendiga hermanos, amén, este, el ministerio, este, hombres de valor, le quieren también hacer esta entrega, amén, este regalo a nuestro pastor, le damos gracias a Dios, por este, por la bendición de tenerlo en un lado de nosotros. Amén, y este, le quería decir, el día de la mañana pasamos a los varones, pasamos un, un, este, un nuevo sobrecito, pero si no le llegó uno hermano, usted acérquesele al pastor, amén, no es necesario que llegue ese, ese sobrecito, este, póngasele en un lado y bendígalo, ¿verdad? Denle un abrazo, y como dice él, le perdí a dele para su chique, homenaje, para que él pueda, aprovechar esa bendición, ¿verdad? Y este, que el Señor los bendiga, y que el Señor los guarde, amén. Gloria a Dios. Ahora, quiero entonar un par de melodías, que cuando Pastor Razá, ha cantado aquí en la, en la iglesia, han sido de gran bendición para mi vida. Una de ellas es, una carta escrita, una carta cantada, este, de Jesús es a nosotros, donde nos dice que él, él nos ha venido, él nos ha dado vida, él ha venido a nuestras vidas, para darnos luz, y él quiere llenar su alma, y la mía, de alegría, porque él es Jesús, amén. Amén, amén. Gloria a Dios, alegría. Gracias. Con mucho cariño y respeto, para mi Pastor Enrique Borrías. Gracias. Gracias. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar Hoy quiero contar una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final Esa historia empieza en el año cero Y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy quiero llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy quiero llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Una y otra vez él viene a tu casa Me acerqué a tu puerta Fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste a hablar Pero no quisieras Seguir mi camino Viendo que en este mundo Te estás siendo mal Que a cada momento Se hace más pesado Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Y hoy quiero llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy quiero llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Gracias Señor Gloria a tu santo Un momento es ahora No cierre el cuerpo de tu corazón Santo es tu Señor Gloria a Dios Aleluya Eso fue Yo soy Jesús Un tema de sabito Pero que me gusta más interpretado Por nuestro pastor a mí Ahora toca el turno De lo que todo el mundo Estamos esperando El rapto Y antes de empezar Me lo diría Solamente quiero Una pregunta para ustedes ¿Están listos? ¿Están la venida de Cristo? Gloria a Dios Yo sé que un día Yo sé que un día Lo muy lejano Él volverá A levantarnos Y cuando Él vuelva Quiero estar preparado Quiero estar preparado Para volar Hacia el cielo con Él Él volverá Sí Él volverá Él volverá Él volverá Vendrá a juzgar Vendrá a juzgar A los vivos y muertos Vendrá a reinar Por una eternidad Y cuando él volverá Al fiturno Y Él volverá Él volverá Él volverá Él verá Él levanta